¿Cómo andás? En el video de hoy te enseño un poco de programación MIDI aplicada a los productos RJM. Ya todo el mundo sabe que las pedaleras controladoras MIDI y los audio switchers de RJM son de lo mejor que vas a encontrar en el mercado. Una de las cosas muy a favor que tienen es que los podés programar sin necesidad de tener el producto en cuestión en tus manos. Esto quiere decir, podés utilizar los editores para computadora, tanto para PC como para Mac, hacer toda la programación de manera anticipada y después cuando tenés tu pedalera controladora MIDI o tu audio switcher, lo conectas a la computadora, le envías la información por USB y queda todo programado y listo para usar en dos minutos. Así que vamos a aprovechar el editor de Mac y te voy a mostrar cuál es todo mi procedimiento de programación MIDI cada vez que tengo que armar una pedalera con por ejemplo una PVC 10 o una PVC 6X que es la que está de moda hoy en día para un cliente. Para eso te voy a compartir pantalla, pero antes de ir a todo este procedimiento de programación no olvides dejarnos tu me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones con la campanita y compartir en redes sociales. ¡Me gusta, me gusta! Muy bien, ahora sí ya te estoy compartiendo pantalla y lo que podés ver acá es el editor para Mac de una Mastermind PVC. Varios modelos de hecho, ahora te voy a ir mostrando varios de los pasos que tendrías que seguir al momento de programar. Vas a ver que primero tenés la pantalla global o global, como le quieras decir y acá lo que vas a hacer es elegir qué es lo que querés o qué pedalera querés configurar. Donde dice modelo vas a elegir, ves que está la PVC 10, pero yo la puedo cambiar a la LT7 o a la PVC 6X. Vamos a usar la PVC 6X que es la que está de moda. Fijate como en la pantalla va cambiando toda la disposición, nombre de parámetros, si yo cambio hay varias cosas que se van a modificar porque se adecua el programa a lo que vos quieras configurar o programar. Si me voy a LT7, si siempre me pide que confirme los cambios y van a cambiar varias cosas en pantalla. Vamos a dejar la PVC 6X y es sobre la que vamos a estar trabajando. Entonces, como podés ver, tenés dos millones de cosas para setear en la pantalla global que generalmente yo opto por no tocar nada, salvo que el cliente me pida que haga algo al respecto. Pero en términos generales no es necesario tocar nada en esta pantalla como para empezar la programación. Después, si querés ir avanzando en una programación un poco más específica, mucho más detallada, tengas que modificar algo en esta pantalla. Entonces, supongamos, te voy a dar una breve explicación de lo que podés ver acá. Obviamente, acá seleccionabas el modelo, luego tenés la cantidad de páginas que vas a tener o que te va a mostrar el editor o la pedalera en sí cuando la estés utilizando. Esto después te voy a mostrar para qué sirve. Tenés setlist, tenés... Esto es muy importante, que es la segunda vez que presionás el botón si cumple la misma función, es decir, no hace nada, o cumple una función diferente. Fíjate que podés... Tenés varias opciones, las cuales podés elegir para la segunda vez que presionás el botón. Es decir, cuando apretás un botón, lo volvés a apretar, ¿sí? Si querés que haga algo diferente o si no, simplemente querés que se mantenga donde estaba. Yo generalmente lo dejo como same para que no haga nada diferente, salvo que el cliente te lo pida. ¿Por qué lo suelo usar de esta forma? Porque muchos clientes son nuevos en todo lo que es el sistema de MIDI y si le tirás muchas funciones de movida, por ahí se pierden en el camino. Entonces prefiero dejarlo así. Acá tenés para elegir colores del preset alternativo. No, mucho no importa. Todo esto de acá es como que lo podés dejar así. Hacia la derecha tenés los pedales de expresión, que como podés ver, son mucho más de los que vas a necesitar, ¿sí? Después te explico cómo es que funciona esto, pero simplemente si querés editar un pedal de expresión, acá sería el global, haces doble clic y te permite editarlo. Ya que estamos, te muestro cómo lo podés editar. En vez de que se llame Expression Pedal 1, le podemos poner lo que sea. Si vos tenés, suponete, como pedal de expresión, el EV2 de Fractal, le podés poner nombre EV2 y así ya te queda guardado, bien identificado. Pero esto si te envía algún, esto, el Set Current Value on Preset Change, quiere decir si vos el preset lo tenés al mínimo o al máximo, cuando cambias de preset querés que ese valor pase al próximo preset. ¿Para qué es esto útil? Si vos programás tu pedal como control de volumen y tenés el volumen en cero y querés que cuando cambias de preset el volumen se mantenga en cero, vas a cliquear acá. De esta forma, cuando vos vayas cambiando de preset, si el pedal está en cero, siempre el volumen en todos los presets va a ser en cero. Si yo no lo tengo cliqueado, el volumen va a volver siempre a lo que esté programado. Es decir, en el preset 1, por ejemplo, yo bajo el pedal de volumen y lo dejo con el volumen en cero, pero en el preset 2 yo lo programé con el volumen al máximo, cuando cambie de preset el volumen va a estar al máximo y no va a estar en cero. Si quiero que se mantenga en cero, ya sabés, cliqueas acá en Send Current Value on Preset Change. Así que eso es importante que lo tengas en cuenta. Luego, el pedal de expresión te permite controlar dos dispositivos de manera simultánea en canales NID diferentes, etc. Acá lo podés ver en Device, tenés dos, vas a elegir qué dispositivos querés controlar. Todavía no hay nada programado, por eso es que no me quería meter mucho en esto, pero luego elegís el número que vas a estar controlando, el valor máximo, el valor mínimo, el valor máximo, y haces lo mismo por los dos dispositivos que querés controlar de manera simultánea. Es útil por si querés mover dos parámetros a la vez y nada más que eso. Yo no lo suelo utilizar, pero hay gente que por ahí le resulta útil. Podés invertir la posición del pedal de expresión, si querés, y podés hacer que envíe acciones MIDI. Esto lo vamos a ir viendo después muy en detalle para que entiendas bien de qué se trata. Cuando querés salir, obviamente, apretás Done y se acabó la historia. Y como ves acá, el pedal ya no se llama más Expression Pedal 1, sino que se llama EV2. Así que un cambio ya está hecho. Hay algo muy importante. Si vos querés ir guardando todos estos cambios, obviamente, te venís acá a File, pones Save o Save As, lo que quieras hacer, lo guardás como un archivo tuyo y a otra cosa. Y cuando querés transferir esta información al producto, si en este caso sería la PVC 6X, obviamente la conectás vía MIDI, te venís a Transfer, pones Connect to Device para que se conecten, si no es que se conecta automáticamente, lo cual suele ocurrir, y luego envías la información. ¿De qué manera la envías? Podés Write Settings to Device, que es toda la configuración. Eso es lo que tendrías que hacer la primera vez que te conectás. Y la segunda vez podés elegir la opción Write Changes to Device, que simplemente transfiera los cambios que realizaste de una configuración a la otra. ¿Cuál es la ventaja de uno u otro tipo de mensaje que vas a enviar a la pedalera? Que cuando envías los cambios, nada más es mucho más rápido el proceso. Cuando envías los Settings, va a demorar, no sé si bastante más, pero un poco más porque estás enviando mucha más información. Así que guardate ese dato que te va a resultar súper, pero súper útil. Entonces, no le prestemos mucha más atención a esta pantalla, porque tiene datos importantes, pero que no vas a estar tocando. Si no tenés conectado switch de función, todo esto te es indistinto, no lo vas a usar. Y generalmente yo no agrupo botones, pero podés agrupar botones. ¿Sabés para qué sirve agrupar botones? Por ejemplo, viste cuando tenés un foot switch para cambiar canales de amplificador, y vos tenés, suponete, tres canales. Uno es canal limpio, el otro canal crunch, el otro canal lead. Bueno, generalmente, ¿qué es lo que pasa con estos foot switch de un pedal mesa, de un ampli mesa, sí, o un ampli Marshall? Que vos estás en canal limpio, y apretás el canal lead, y se apaga el canal limpio, y se prende el lead. Es obvio, para que no estén dos canales del amplificador prendidos a la vez. Bueno, esto en una pedalera MIDI no es así. Si querés que funcione así, tenés que agrupar los botones, para que cuando prendes uno, se apague el otro. Funcione todo de manera sincronizada, ¿sí? Si vos no los agrupás, simplemente programás los botones para que cambien los canales de tu amplificador, te van a quedar dos canales, o los tres incluso, prendidos a la vez, ¿sí? Entonces, cuando los agrupás, pisas uno, y se apagan los otros dos. Eso, para eso sirve agrupar pedales, pero bueno, ahora no te lo voy a explicar más en detalle. Vamos a pasar a la segunda pantalla, que es T-Vices, y es algo súper, pero súper importante, porque va a ser el corazón de toda la pedalera. Es decir, en esta pantalla, en esta pestaña, le vas a decir a la PBC6X qué es todo lo que querés controlar. Entonces, vos vas a empezar a agregar qué dispositivos, bueno, obviamente estamos hablando de un audio switcher que tiene control MIDI, lo que vas a hacer es indicarle cuáles son todos los dispositivos MIDI que querés controlar. Entonces, vamos a agregar a mansalva para que tengas una idea de todo lo que podés hacer. Suponete que vas a conectar que tenés muchos pedales. Tenés el Strymon Mobius para modulaciones, entonces lo vas a agregar como dispositivo 1, porque yo qué sé, pues se me ocurrió. Fijate que buscás acá en Manufacturer, y ya lo vas a tener preseteado, Strymon, maravilloso, y busco el modelo, tengo el Mobius, sí, ya lo agregué. Espectacular. Suponete que además tenés el Timeline. Bueno, vamos a agregarlo como un dispositivo 2. Hago lo mismo. Me voy a Strymon, busco el Timeline, ya se me puso, listo, quedó. Vamos al dispositivo 3. Tengo otro Strymon, tengo el Big Sky. Muy bien, vamos a agregarlo. Strymon, elijo Big Sky. ¿Dónde estás? Acá. Me queda. Y suponete que para distorsiones tengo el Iridium. Bueno, vamos a agregar Strymon también, y vamos a agregar el Iridium. Ahí me quedaron todos esos productos. Tenés muchos más para elegir, como podés ver acá, ¿no? Pero bueno, elegí el Iridium. Ahora suponete que además tenés un Eventide, tenés un H9. Bueno, vamos a elegirlo como dispositivo 5. Vamos a ir a Eventide, y vamos a elegir que tengo el H9. Listo. Ahí lo seleccioné. Quedó. Ahora vas a ver por qué todo esto es importante. Suponete que esos son los pedales que tenés en tu pedalera, pero ahora tenés además varias cosas más interesantes que podés ir agregando. Suponete que además de tu pedalera tenés un Rack. ¿Sí? Bueno, ¿qué podés hacer? Agregar esos Rack. ¿Y Rack de qué estilo? Bueno, de todo estilo. Suponete que tenés The Fractal. Bueno, te venís a Fractal Audio, y podés tener el Axe FX 2, Axe FX, como podés ver, tenés dos millones de opciones. Suponete que tenés... Suponete que vamos a mantenernos como si fuese una pedalera gigantesca esto y no un Rack. Bueno, tenés la FM3, la agregás. De repente ahora también tengo la FM3 agregada. Vamos a poner algún dispositivo MIDI más como para que veas otras marcas. ¿Sí? Fíjate que tenés The Sorcero, Sound Sculpture, tenés marcas que por ahí no conoces. Pero no importa. Budulab, suponete. Vamos a elegir Budulab. ¿Qué tenés de Budulab? Suponete que agregás un GCX porque querés conectar más pedales a un GCX. Bueno, lo podés agregar. Fíjate que tenés para agregar GCX varios, un pedal switcher, etc. Vamos a otra marca. Esto te demuestra lo potente realmente que es cualquier producto de RJM, la cantidad de dispositivos que podés controlar apretando un solo botón. TC Electronic, suponete que tenés un G Major, un G Major 2, un GeForce, podés controlar lo que quieras. Vamos a elegir un G Major 2 y listo. No quiero seguir agregando dispositivos como para no marearte, pero como ya sabés, hasta 16 dispositivos podés agregar. ¿Esto qué quiere decir? Que vos apretás un botón solo en la PBC6X o por ello cualquiera de estos productos de RJM y los 16 dispositivos hacen uno o varios cambios a la vez. Eso te soluciona muchísimo lo que es el trabajo con MIDI. Así que es fundamental esto que entiendas cómo se hace. Ahora, obviamente, cuando vos agregaste, en este caso yo agregué 8 dispositivos MIDI, lo cual suele ser muchísimo. Pero bueno, suponete que es tu caso. Lo que necesitas ahora es tener todo muy bien organizado, porque hay veces que vas a apretar un botón y vas a querer que cambie todo, pero hay veces que vas a apretar un botón y vas a querer que cambie uno o dos cosas nada más. Entonces, si vos no programas un poco más que esto, las cosas no te van a andar del todo bien. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer como medida número uno? Agregar canales MIDI diferentes o asignar canales MIDI diferentes a cada uno de estos dispositivos. Vamos a empezar por el Mobius simplemente para mantener el orden en el que los agregué. Vamos a hacer la cosa fácil, pero vos podés hacer lo que quieras. ¿Ves que acá dice MIDI Channel 1? Bueno, lo voy a dejar así. Y como agregué el timer en el 2, le voy a poner que el MIDI Channel sea el 2. Y el Big Sky está en el dispositivo 3, vamos a poner que el canal MIDI sea el 3. Y así vas a seguir, ¿sí? Con todos vas haciendo esto. Obviamente no es necesario seguir este orden. Vos podés poner que el dispositivo 5 sea el canal MIDI 8. Podés hacer lo que quieras realmente. Yo trato de mantener el mismo número de dispositivo con el mismo número de canal para que sea todo más fácil de memorizar, ¿sí? Es nada más que decir que eres una regla memotécnica. Nada más que eso, ¿sí? Entonces seguís asignando los números de canales. Una vez que tenés todo asignado, terminaste con esa parte. Es súper, súper importante que hagas eso primero. Luego tenés el PC Offset. Vas a ver que en algunos productos, cuando vos envías un Program Change, cambiás un preset, vos ponés que querés cambiar el preset 1 y se te cambia al preset 0 o al preset 2, ¿sí? Hay dispositivos que trabajan así. Entonces cuando tenés la diferencia de 1 para arriba o para abajo, eso lo acomodás acá, ¿sí? Entre 0 y entre 1 lo acomodás para indicar. Si está un número corrido, bueno, cambiás ese numerito de ahí y se te va a acomodar sin ningún problema. Todo esto demás que sigue acá no te importa absolutamente nada. No lo deberías de tener que tocar porque está seteado ya para lo típico que vas a estar utilizando. Entonces lo fundamental, agregaste todos los dispositivos y les cambiás el canal MIDI, ¿sí? Fundamental para que trabajen en canales MIDI diferentes. Obviamente acá no se acaba la programación, vas a tener que ir acá a dispositivo, Mobius, Timeline, VIX, Kih9, FM3, y en cada uno de ellos vas a tener que programar que respondan al canal MIDI correspondiente. Es decir, el Iridium vas a hacer que responda al canal MIDI 4, la FM3 al canal MIDI 6, el G-Major 2 al canal MIDI 8, etc. Esto no lo programás desde acá, ¿sí? No lo programás desde el editor de RJM, sino que lo vas a programar desde cada pedal o rack, en el caso del GCX o del G-Major 2, ¿sí? Esas cosas se programan desde el dispositivo que estás controlando. Muy importante que lo hagas, si no, no se van a comunicar de la manera correcta. Así que, bueno, de esta forma ya asignaste todos los dispositivos. Y ahora vas a ver por qué es muy importante asignar dispositivos, ¿sí? Si vos te venís acá a Global, viste que yo te mostraba lo de editar los pedales de expresión. Bueno, yo ahora puedo ir, hago clic en el EV2, me abre este menú para editar los pedales de expresión y ahora yo puedo elegir qué voy a modificar, ¿sí? Por ejemplo, puedo modificar como dispositivo 1 la FM3. ¿Y qué puedo modificar de la FM3? Bueno, un número X para que me funcione como pedal de volumen. Ves acá, si vos haces un clic, algo que no te aparecía antes, ahora te aparece todo esto. ¿Qué es todo esto? Algo que se configuró automáticamente en el editor este de RJM por haber seleccionado la FM3. Entonces, simplemente no tenés que pensar en número. ¿Qué número me permite controlar esto o lo otro? No hay que pensarlo. Ya está todo preprogramado. Eso es algo excelente que tiene RJM. Entonces, vos simplemente elegís la función. Acá tenés todos los efectos, prender, apagar, etcétera, etcétera, etcétera. Vos elegís lo que vas a hacer. Obviamente, un pedal de expresión uno no lo suele usar para aprender a apagar un efecto. Lo podés hacer, pero no es lo que uno suele hacer. Uno lo suele usar para controlar en tiempo real un parámetro. Llámese el volumen, como te dije, un guagua o lo que sea. ¿Ok? Para eso vas a asignar un external controller y después, desde la pedalera fractal, vas a configurar que el external controller 1 maneje el volumen. Si querés, porque se te ocurre que querés, además de controlar el volumen, querés modificar, por decirte algo, la velocidad del delay, vamos a seleccionar que el segundo dispositivo sea el timeline y acá, en vez de que diga none, que yo seleccioné el dispositivo, pero como dice none, no hace nada, voy a seleccionar un parámetro. ¿Qué parámetro? Y mirá, como acá se programó también todo automáticamente en base a la selección de timeline, esto es muy diferente a lo que viste antes en FM3, vamos a ver qué es lo que quiero controlar. Entonces vas a elegir si es el tiempo del delay, las repeticiones, el mix, el filtro, el grip, elegís, si querés que sea, no importa, vos elegís. Suponete que era el tiempo del delay lo que querías controlar, acá lo vas a controlar. Es decir, cuando yo muevo el pedal, lo que me va a estar haciendo es modificar el volumen desde el fractal y el tiempo del delay a la vez, todo simultáneamente, desde el Strymon timeline. Obviamente, si quiero configurar, en vez del timeline, sea que me modifique a la vez un parámetro de la FM3, y bueno, acá selecciono también la FM3, ¿sí? Y acá en el número vamos a seleccionar lo mismo. Suponete, si pongo External Control 1, me va a volver a controlar el volumen, no tiene sentido. Lo que puedo hacer es, selecciono el 2 y después de la FM3 selecciono que el External Controller 2 me controle el tiempo del delay, ¿sí? Por ejemplo, y tendría el mismo resultado, pero trabajando todos de fractal. Otra opción, como te decía, puedes elegir que, además de subirte el volumen, te active el Multi Delay 1, porque si te ocurre, ¿querés que sea así? Bueno, eso lo haces con el pedal, ¿sí? Directamente de expresión. Para esto te servía primero asignar todos los dispositivos, porque después es muy fácil programar una vez que están creados los dispositivos MIDI. Vamos a darle al TAN para salir de acá y vamos a volver a la pantalla de dispositivos, podés seguir agregando o sacar dispositivos, todo se va a manejar de la misma forma. Pasamos a la siguiente pestaña que es Buttons, botones, ¿sí? Y acá vas a tener todos los botones, de hecho acá estás viendo la pedalera, la PVC 6X, ¿la ves? Tiene básicamente todos estos pedales que podés ver acá, ¿sí? Ahí los ves, son siete pedales y vos vas a elegir qué hace cada pedal y vos me decís ¿cómo elijo esto? Simplemente haces doble clic en el pedal, te lo abre y ahí lo vas a programar. Esto está como para andar como un preset, ¿sí? Este también, este tiene doble función, página y afinador, es decir, página si le das una vez y afinador si lo dejas apretado, ahora te voy a mostrar un poco de eso, este es otro preset, bajar de banco, subir de banco, si yo quiero cambiar que esto no quiero que sea preset 2, quiero que sea otra cosa, me puedo venir acá, a este listado y tengo todas las funciones que puedo ir cambiando, yo generalmente esto no lo cambio, me resulta súper útil que sean presets y se acabó, así que no toco nada, ¿sí? Acá tenés la función que es normal y hold, hold que es obviamente cuando dejas apretado, entonces eso te lo muestro en este pedal que funcionaba acá como page y como tuner para cambiar de página y para prender el afinador, haces doble clic y ves que está con una función de hold, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de quedar apretado, entonces fíjate que acá tenés la función de subir de página, page up, que eso era porque cambiabas cuando tocabas una vez page y después tenés la función de hold que la vas a tener cuando lo dejas apretado y te va a activar el afinador, después te voy a mostrar varias cosas más de eso, obviamente acá tenés los botones con sus colores, podés cambiar los colores de todo el listado que tenés, elegís color para cuando el pedal está prendido, color para cuando el pedal está apagado, esto elegís lo que vos quieras y sin ningún problema, sirve mucho para referencia visual, a mí me sirve ubicarme por colores, a ver qué representa cada color en cuestión, si un color es verde por ahí es un preset, si es amarillo es un continuous controller, eso es cuestión de tu gusto, te organizas los colores como te resulte más fácil a vos entender la pedalera. acá tenés obviamente varias funciones, más que yo tampoco suelo tocar, salvo que me lo pide el cliente, porque no tiene mucho sentido y esto es súper importante que te voy a explicar después, que son las acciones MIDI que podés configurar como parte de un preset, esto te lo voy a mostrar después para que no te confundas ahora, pero bueno, con los botones acá le decís a cada botón qué quieres vos que haga, fíjate que abajo tenés páginas, si recordás en global yo te había dicho que te iba a mostrar tres páginas la pedalera, entonces si acá en botones avanzo con página vas a ver que tenés una segunda página, vas a ver que tenés una tercera página y después no hay nada más programado, yo esto lo puedo programar, después te voy a mostrar cómo y lo puedo programar y si quiero que después se vea en la pedalera porque yo lo programo por más que lo envíe a la pedalera no se va a ver, ¿por qué? porque no tengo seleccionado que se vea acá, si quiero que se vea vamos a cambiar que acá en vez de tres páginas se vean cuatro, que es lo que voy a estar haciendo yo ahora que es programar cuatro páginas, entonces volvamos a esto, esta página yo la suelo dejar así, es lo más cómodo, te venís a la página 2 vas a ver que tenés los loops de la pedalera que son loop 1, loop 2, loop 2, básicamente qué pedales tenés conectados acá, ¿sí? entonces, esto es muy útil que lo puedas editar, obviamente vas a ver que acá este botón de nuevo tiene doble función, página, obviamente para que puedas seguir avanzando de una página a la otra vas a pasar de la 1 a la 2 a la 3 y volvés a la 1 o en este caso que yo puse 4, vas 1, 2, 3, 4 y volvés a la 1, ¿sí? y cuando lo dejas apretado tenés el EA Store que eso te permite grabar lo que estás programando desde la pedalera, ¿sí? lo podés hacer la edición desde acá o cuando estás trabajando con la pedalera, también ves que la pantalla, esta o la página tiene su nombre, esta página se llama loops, esta se llama switches, etcétera, y esta se llama página 1, ¿sí? esto todo también lo podés ir cambiando. Entonces, estábamos en la página 2 donde tenés los loops, esto es muy importante que lo edites porque va a hacer que tu pedalera funcione como vos querés. Vamos al loop 1, haces como siempre doble clic y lo más importante podés cambiar el nombre. Entonces, suponete que en el loop 1 tenés un compresor y bueno, acá le podés poner compresor y ya te queda ese nombre. Elegís los colores, los que a vos te gusten, esto no lo vas a tocar, simplemente que esté puesto así quiere decir que podés prender y apagar ese loop y en cuestión el efecto que está conectado al loop, esto tampoco lo vas a tener que tocar y fíjate que acá ya en IA actions, son IA actions, son las funciones o las acciones que hace el botón, tenés algo agregado, ¿sí? Si yo lo resalto, me muestra qué es lo que está agregando. Te va a mostrar que es una función de audio esta se refiere a una función de audio de la pedalera del switcher, ¿sí? de la pvc 6x y te dice que está que es una función de loop, fíjate que hay varias cosas más que podés hacer, que es el número, ese número se corresponde al loop que estás prendiendo o apagando, es todo bastante simple y después tenés el valor apagado y encendido, no lo tenés que tocar, ¿por qué? porque lo que querés hacer es apagar y encender, así de fácil es. ¿Por qué es importante esta página acá? porque vos tenés esta función pero además podés agregar más funciones, ¿por qué se te ocurre que querés agregar más funciones? Suponete que, fíjate, yo voy a salir de acá y ahora de repente esto ya no se llama más loop 1, se llama compresor, ¿sí? viste que le cambié el nombre. Suponete que vos querés con este pedal no solamente activar este compresor, sino que querés activar un compresor también del G Major 2, porque se te ocurre que querés tener dos compresores a la vez, ¿ok? Esto es posible hacerlo con este mismo botón, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo venís a editar y acá en las acciones vas a agregar una acción nueva, pones New Action y vas a tener que decirle a esa acción qué querés que haga, entonces, vas a elegir, CC Togo es simplemente prender y apagar un efecto para que sea fácil, fácil de entender, entonces, lo dejás en CC Togo, ahora le vas a decir de qué dispositivo querés cambiar, entonces dijimos que iba a ser del G Major 2, lo seleccionamos y ahora vas a seleccionar el número que quieras de acá que se corresponda al compresor, fíjate que está todo ya programado o preprogramado al haber elegido un compresor que venía en la en la en el editor de la PVC 6X con lo cual simplemente elijo COM que esto se refiere al compresor prender y apagar le doy OK y ya está, no tengo que pensar en números, no tengo que pensar en nada, simplemente le dije que quiero prender y apagar el compresor, entonces ahora le doy a TAN y yo cada vez que aprete este botón compresor me va a prender y apagar no solamente el pedal que tengo conectado al loop 1 de la PVC 6X sino que también el compresor que viene en el G Major 2 de TC Electronics, vamos al segundo loop esto puedes hacer puedes agregar más funciones esto es a gusto y PHL si vos haces lo que quieras el loop 2 suponete que en el loop 2 tenés conectado no sé lo que se te ocurra un overdrive entonces acá le pones overdrive para nada que te quede claro bien de qué se trata esto te va a prender y apagar el loop 2 suponete que quisieses prender y apagar otras cosas lo podés hacer ya sabés simplemente agregás una acción vamos a hacer un ejemplo adicional suponete que vos agregaste el overdrive ese y eso obviamente te genera un poco más de ruido si entonces podés agregar una acción que te prenda el gate también del TC Electronic del G Major 2 ok entonces te venís al G Major 2 o de la FM3 para trabajar con otro otro dispositivo que te prenda el gate de la FM3 entonces seleccione FM3 y ahora vas a venir a seleccionar el CC y vas a tener que buscar el noise gate si tenés dos millones de cosas así que por ahí me va a costar encontrarlo pero en algún lado debería de estar de la FM3 dejame gate acá está entonces simplemente que me active el gate 1 ok entonces le doy alt y ya está entonces cuando yo active el overdrive el ruido max el ruido extra que voy a tener desaparece ¿por qué? porque estoy activando también el gate de la FM3 vamos a programar el loop 3 el loop 3 suponete que le pusiste un phaser entonces vos acá le pones phaser listo vamos a lo mismo podés agregar más funciones podés hacer absolutamente lo que quieras esto del procedimiento sigue siendo igual siempre si el loop 4 tenés una distorsión entonces le pones disto y podés agregar más cosas suponete como hiciste una disto ahora necesitas otro tipo de gate entonces vas a elegir si el gate del FM3 pero ya el gate 1 no porque necesitas un gate más poderoso entonces seleccionas el gate 2 listo se acabó lo tenés acá en el loop 5 suponete que en el loop 5 conectaste un booster bueno le pones boost y queda ahí y en el loop 6 le pones no sé lo que se te ocurra que tenés un un pedal de sustain por decirte algún freeze entonces le pones un freeze y se acabó entonces ahí me quedaron los pedales ya programados con sus nombres veo claramente que es lo que hay en cada uno y recordá algunos cumplen más de una función porque le agregué yo más de una función una vez que tengo esto sabés que podés seguir editando la página que sigue te venís a página 3 que se llama switches y acá tenés controles de entrada salida podés prender y apagar buffer tenés los switch de función tenés el insert que funciona como otro como otro loop si querés con lo cual si yo lo quiero usar como otro loop lo podés editar entonces en vez de que se llame insert le pones sería el loop 7 en este caso pero bueno le podés poner el nombre del efecto que quieras suponete que en ese loop 7 tenés un ya ni se me ocurre de qué efecto pero suponete que le conectaste otra distorsión entonces le pones disto 2 y se acabó tenés la disto 2 acá entonces tenés simplemente un loop más todo esto lo podés ir moviendo lo podés acomodar recordá que si no te gusta que este botón sea el function switch 2 lo podés cambiar cambiás uno al otro mirá que fácil que los invertí arrastrés y de un lado para el otro es así de fácil no tenés que hacer nada ahí lo volví al orden normal pero es así de fácil modificar una cosa súper súper intuitivo entonces terminamos con esta página que es una página que generalmente no hay que tocar muchas cosas porque es una página más de sistema te venís a la página 4 y suponete que acá querés hacer otras cosas en la página 4 porque querés tener acceso a otros efectos y fíjate que no hay nada programado entonces vas a tener que programar de cero vamos a programar de cero que es importante acá programar un botón que sea igual a los que venías avanzando de página y el EA Store entonces vos decís voy a programar todo de nuevo no tiene mucho sentido ¿para qué? vengo y lo copio ok entonces te venís a la página 3 y vas a copiar este botón entonces el botón este de acá le haces clic derecho y pones copiar copias ese botón te venís a la página 4 haces clic derecho de nuevo pegás el botón entonces ya está fácil en vez de pensar en programar copias y pegas esto te sirve para no tener que aprender muchas cosas simplemente copy paste y después editás lo que necesitas está buenísimo yo ahora te voy a mostrar cómo se programa de cero para que veas cómo se hace pero recordá podés hacer un copy paste y vas ahorrando o vas acelerando el proceso todavía más suponete que ahora querés editar este botón y querés que haga lo que sea que sea normal no que sea un hold que tenga un EA básicamente pero hay dos millones de cosas que podés hacer ¿sí? ¿por qué le pongo EA? porque es lo que te permite aprender y apagar como ya te había explicado un efecto si vos venís acá vamos a salir si vos te venís a la página 3 y vamos a venir a la página 1 y venís al boost hago doble clic fíjate que está normal y que está EA ¿sí? o EA vamos a hacerlo más fácil para que se entienda es la forma lógica de controlar efectos ¿sí? entonces vamos a volver ahora a la página 4 estábamos modificando este pedal vamos a tenerle que cambiar el nombre suponete que acá vas a tener en este pedal un bloque de amplificación de la FM3 entonces vos le pones amp ¿sí? porque porque sí para ubicarte que es el amplificador este botón si yo le doy enter ahora no va a hacer nada porque no le agregué las instrucciones a la solamente le puse el nombre entonces ¿qué hago? tengo que agregar instrucciones en EA actions o EA actions pones nueva acción como te vengo diciendo siempre lo más importante es elegir el dispositivo elegimos la FM3 y ahora select CC ¿qué es lo que querés que haga? bueno quiero que me prenda el amplificador entonces tenés que buscar en el listado amp 1 lo seleccionás listo cuando lo apriete me va a prender el amplificador así de fácil obviamente si programé un amplificador que es lo otro que tendría que programar y una caja porque quiero prender el ampli y quiero prender la caja pero vos decís prendo el ampli y después prendo la caja en dos botones diferentes y no tiene mucho sentido ¿por qué no lo hacemos del mismo botón? entonces que me prenda no solamente el ampli y la caja perfecto vamos a agregar una nueva función vamos a decirle que también es del FM3 y en vez de poner un ampli vamos a poner una caja ¿sí? ¿dónde está? caja caja ya lo voy a encontrar ténganme paciencia se ve que se me pasó por alto acá está caja cap 1 muy bien ahí ya tengo que me activa el ampli y la caja y de esta forma puedo seguir agregando cosas puedo hacer que me active un gate que me active un delay que me active todo lo que yo quiera lo hago en el listado y aprieto el botón y lo va a hacer todo de manera simultánea sin perder ni medio segundo en el cambio de prender y apagar ¿sí? después seguís programando te venís a este otro botón yo a este otro botón quiero que me prenda un por ejemplo algún loop del GCX ¿sí? muy bien entonces vamos a agregar el GCX porque en el GCX conecté más pedales y vamos a elegir qué loop quiero acá fíjate que te figuran los números de loop quiero que me active el loop 5 porque en el loop 5 hay yo que sé lo que haya en el loop 5 entonces lo activo es más quiero poner otro loop más de el GCX está perfecto creo una acción nueva vuelvo a seleccionar GCX y elijo además que ahora quiero el loop 3 perfecto y además se me ocurre que le quiero meter a todo esto un gate del G-Major 2 ok pongo una acción nueva elijo el G-Major 2 me vengo a seleccionar y vamos a ver de todo lo que tengo acá para seleccionar noise gate que lo prenda y lo apague listo tengo tres funciones podría seguir agregando pero tengo tres en el mismo pedal que no le puse nombre vamos a ponerle nombre acá vamos a ponerle GCX porque no se me ocurre qué nombre poner pero vos le podés poner el nombre que quieras y que a vos te sirva recordá que podés ir cambiando los colores de todo esto si este vos lo tenés prendido en azul y apagado black quiere decir cero ningún color ok pero suponete que como es el GCX yo no quiero que sea azul quiero que sea rojo lo cambio a rojo y apagado por ahí no quiero que sea negro quiero que esté apagado de otro color en blanco por ejemplo entonces el color apagado también lo podés poner ¿para qué te sirve esto? escenarios muy oscuros en vez de ver solamente el botón de encendido lo ves también cuando está apagado esa es una buena opción para no andar zapateando y no saber a qué le pegás con el pie si de esta forma tenés la pedalera más iluminada esto lo podés hacer absolutamente en todos los botones y elegir vos los colores que quieras según tu comodidad ¿si? vas a seguir fijate que ahora incluso acá cambió ves que no está más en negro ahora está en blanco suponete que yo acá también lo quiero que esté en blanco este para cuando esté apagado ¿si? lo voy cambiando y listo de esta forma es como que se hace más vistosa si querés la pedalera no te voy a cambiar todos los demás para no perder tiempo pero bueno seguís programando haces absolutamente todo lo que quieras ya te dije suponete que acá ya no querés programar un pedal entonces no vas a poner IA sino que querés hacer alguna otra cosa de todas estas funciones yo no las suelo programar estas funciones pero lo podrías hacer la verdad no esto device PC menos o más es para subir presets de un dispositivo suponete yo te voy a programar acá dos botones este que sea device PC menos que lo vamos a dejar con este nombre y el otro que sea device PC más ahora te explico para qué sirven suponete que vamos a trabajar sobre el H9 ya que dijo que vamos a trabajar con el H9 vamos a poner que el botón de acá sea un IA y que me active el H9 entonces simplemente vamos a poner que me active el H9 buscamos el dispositivo el H9 suponete que no lo tenés en ningún en ningún loop de la pedalera entonces no podés activar si lo tuviese en un loop de la pedalera ¿qué hago? bueno pongo en vez de device H9 pongo esperame que me perdí en lo que estaba haciendo en acción en vez de le pongo audio y en vez de audio vamos a cambiar acá a tener un loop y acá elegís el loop de la pedalera elegís el loop que quieras suponete que estuviese en el 7 elijo el 7 si lo hubiese conectado al insert esta sería una opción de encenderlo pero suponete que no lo conecté en ningún loop bueno no vas a seleccionar audio vas a seleccionar como veníamos antes CC Toggle te vas a venir acá vas a seleccionar H9 y ahora vas a tener que seleccionar acá qué es lo que querés que haga el pedal y fíjate que tenés una opción que es Bypass una opción que es Activo ¿si? tenés las opciones como para aprender apagar controlar varias cosas más entonces simplemente podés seleccionar que sea la función de Bypass ¿si? entonces con esto vas a aprender y apagar si tenés la función de Activo también por si te gusta poner esta ponemos la función de Activo y listo con eso vas a aprender y apagar y acá obviamente al botón le vamos a poner H9 y suponete que es el Max le ponemos H9 Max listo entonces ahora que te decía con este botón vas a aprender y apagar el pedal ¿si? estamos bien ok ahora tenés dispositivo más y menos suponete que vos tenés un montón de presets en el H9 y este banco o esta página 4 te interesa para probar sonidos entonces vos decís yo quiero jugar con el H9 ahora con esto lo prendo pero que después voy a tener que andar pisando el pedal para cambiar de preset y si me queda incómodo donde está el pedal no está bueno bueno todo eso lo podés hacer desde la PVC 6X ¿cómo vas a programar estas teclas de PC menos o PC más? haces doble clic acá y vas a agregar función nueva acción le vas a decir que querés trabajar sobre el H9 y le vas a decir que querés bajar preset ajá y en este de acá le vas a decir lo mismo que vas a trabajar sobre el H9 y que querés subir preset ¿si? entonces de esta forma tenés todo programado para apretar acá ir bajando de preset apretar acá ir subiendo de preset y cuando querés usar este podés decir ah este me gusta lo activás desde este botón que dice H9 Max y cuando no lo querés usar más le das acá y lo apagás y se acabó para eso te sirve toda esa parte de programación así podrías seguir programando dos millones de botones más pero perdería muchísimo tiempo mostrándote recordá que vas a cambiar colores vas a cambiar absolutamente todo lo que quieras vamos a la pestaña que sigue que es presets ¿si? tenemos esta pestaña que es súper interesante y que te permite configurar los presets acá tenés un montón de cosas para hacer ¿cuál es la primera y más importante? ponerle un nombre a tus presets vamos a crear cuatro presets vas a tener el uno que le vamos a poner clean va a ser un canal limpio el dos que le vas a poner un crunch el tres le vas a poner un lead las bases que estás tocando y el cuatro le vas a poner solo es el preset más agresivo que tenés para tocar solo a lo petrucci lo que sea si crees estos cuatro presets fíjate que acá ya tenemos el nombre de los presets ¿qué tenés de interesante ahora? si yo me vengo a la página botones fíjate que estamos en la cuatro me vengo a la página uno y ya no dice más preset uno dos tres cuatro ahora dice clean, crunch, lead y solo si se cambió eso también así que volvamos acá a presets ya tenemos los nombres ahora hay que empezar a editar el preset como siempre yo le digo a todo el mundo cuando vos editás botones lo que haces es que un botón cumpla una función acá prenden apagan presets en la página dos prenden apagan efectos página tres funciones página cuatro tenés más efectos etcétera si eso ya lo habíamos visto qué es el preset son muchas funciones a la vez algo parecido a lo que hicimos acá que es apretar un pedal y tener dos funciones un preset es algo muy parecido es apretas un pedal y modificas muchas cosas a la vez ahora te muestro cómo vas a hacer eso vas a venir a la página de presets que es donde estamos y vas a empezar a editar qué vamos a editar primero y el preset uno que es el clean entonces qué es lo interesante del clean que vamos a tener que hacer esto generalmente no lo vas a tocar generalmente no lo vas a tocar lo que vas a tener que tocar es acá acá vas a ver que te aparece un listado de todos los dispositivos MIDI que creamos y esto es muy importante ¿por qué? porque suponete que en el canal limpio vamos a estar usando el Mobius para una moderación el Timeline para un Delay el Big Sky para un Reverb el Edium no lo vamos a usar y como no lo vamos a usar ¿sabes qué puedo hacer? lo puedo apagar me soluciono la vida el H9 lo voy a usar para unos detuners así que lo dejo la FM3 la voy a estar usando para un amplio y una caja y el G Major 2 no lo voy a usar así que lo apago me quedan encendidos los efectos que voy a usar vas a ver que tenés un número acá que es un Program Change esto que te permite decirle al pedal a qué preset querés que vaya suponete que a vos te gusta el Mobius el preset 5 bueno te vas a venir acá al 5 del Timeline te gusta el preset 1 venís al 1 del Big Sky te gusta el preset 10 vas al 10 y de la FM3 vas a estar usando el preset que tenés programado que es el no sé el 58 listo y el H9 el 1 porque se te ocurre que es el 1 no importa vos me decís acá pero el 1 también en el Timeline no importa recordá que están trabajando en canales MIDI diferentes así que no hay ningún problema ¿sí? entonces primero seleccionas qué dispositivos vas a utilizar después seleccionas a qué preset vas a ir esto en teoría lo sabes porque ya conocés tus pedales probaste hiciste todo lo que necesitabas hacer estás andando una vez que tenés eso obviamente tenés que programar el preset para que haga todo lo que tiene que hacer porque por ahora lo único que hace es enviarle señal a estos pedales para que cambien todo simultáneamente al programa o al preset correspondiente 5, 1, 10 1, 58 ¿sí? obviamente acá tenés en la FM3 además tenés la parte de las escenas ¿sí? que podés ir a diferentes escenas ¿por qué? porque recordá que tenés escenas en la FM3 así que está súper fácil programado acá para que no tengas que pensar no tengas que programar nada extra ya viene todo preprogramado ¿qué es lo interesante que vas a tener acá? la programación de botones el clean no tenés que hacer nada porque es el que vas a apretar vos pero pensá que por ahí querés hacer algunas otras cosas más dijimos que íbamos a activar el Mobius el Timeline y el Big Sky el H9 y la FM3 pero concentrémonos en los tres primeros para no complicarte mucho ¿dónde tengo yo? el Mobius el Timeline y el Big Sky porque no los conecté como son MIDI no los conecté a ningún loop bueno simplemente los vas a activar ¿cómo los vas a activar? ahora te voy a mostrar vas a avanzar de página punto número uno vas a estar en la página número dos ¿por qué? porque es un canal limpio y a mí me gusta tener compresión en el canal limpio entonces ¿qué hago? activo el compresor mirá que fácil que es apreté el pedal como si tuviese la pedalera lo apreto y fíjate se prendió está en azul y overdrive me voy a usar y por ahí le quiero meter un phaser ¿sí? o por ahí no por ahí le quiero meter un boost un clean boost que tengo para empujar un poquito la señal lo prendí y listo vamos a la página 3 no tengo nada interesante para activar vamos a la página 4 le vamos a activar el ampli ¿por qué? porque íbamos a estar usando como te dije la FM3 en el ampli la caja va a estar activo suponete que vamos a estar usando el H9 Max así que también lo vamos a activar y esto no lo uso porque ya sea el preset que tengo que ir acá obviamente no tengo nada más programado pero lo que hice ahora con estas páginas es pasé por todas las páginas y activé los pedales que quería recordá que el Mobius el Timeline todos los Strymon básicamente y el H9 no estaban en ningún loop para ahorrar los loops pero yo los necesito prendidos entonces ¿cómo haces esto? yo te lo voy a explicar pero ya lo sabes por cosas que te expliqué antes vas a ver que tenés una página acá vamos a volver a la página primera donde estaba Clean que se llama Preset Actions ¿si? esa página te permite hacer todo lo que no podés hacer simplemente con los botones te venís a Preset Actions y ¿qué vas a hacer? lo mismo que hacías antes crear acciones ¿y qué acciones? prender y apagar por ejemplo el Mobius ¿si? fíjate que tenés todos los tipos de acciones como ya te mostré es CCTOCK prender y apagar elegís que es el Mobius y el Mobius lo querés prender y apagar entonces simplemente lo que vas a hacer es buscar la función de Bypass la seleccionás y listo también vas a querer que cuando toques este preset se prenda como te había explicado el Timeline bueno seleccionalo y encendelo buscas la función de Bypass donde estás acá la seleccionás la encendés se acabó también tenías que prender el Big Sky muy bien venís buscás Big Sky seleccionás la función de Bypass listo se prenden los tres pedales y cual me quedaba el H9 vamos a seleccionar H9 estamos acá venimos a la función de Bypass que la tenemos acá listo con esto ya prendemos todos los pedales desde un mismo pedal por más que no estén conectados a un loop esta es la gracia de tener pedales MIDI si se te faciliza todo muchísimo una vez que terminaste simplemente te pasas a otra página y esto ya queda grabado si y tenés todo para hacer acá también tenés escenas que esto no importa no te lo voy a explicar porque no tiene mucho sentido en este momento lo que sí tiene sentido es la parte de audio que te permite hacer la parte de audio o que te dice fijate te indica que loops están prendidos que esto es lo que fui haciendo yo desde los botones si que iba prendiendo los loops el 1 el 5 si te indica que loops están prendidos la parte de audio y además te indica obviamente si tenés el insert prendido o apagado que yo en este momento lo dejé apagado te dice si el buffer está apagado o prendido lo mismo para el input el output etcétera si te indica cuál es la señal de audio que loops están prendidos cuáles apagados qué funciones están prendidas cuáles están apagadas pero lo interesante que tenés acá es que te permite modificar el orden de los pedales porque si vos querés que el compresor esté después de la dist o lo que sea simplemente los podés reorganizar si moves para eso vas a apretar acá una vez que lo pones en azul podés cambiar arrastrando pedales a donde vos quieras los vas organizando el más es el punto de inserción el insert y lo podés cambiar también a donde quieras no hay ningún problema lo haces yo ahora lo voy a dejar como estaba que era 1, 2, 3 insert 4, 5 y 6 ahí está y lo vamos a bloquear ¿para qué sirve esto de bloquear desbloquear? bueno porque suponete que vos querés modificar el orden de los pedales en el preset 2 y no en el preset 1 entonces en el preset 1 lo dejo así y cuando me vengo a editar el crunch vamos a empezar por audio voy a cambiar el orden de los pedales lo activo y cambio me pongo el 2 en el 4 el 6 lo pongo en el 1 y pongo el punto de inserción lo muevo hice cualquier cosa pero no importa es para que veas lo que podés hacer fíjate que si yo lo apago me vuelve al orden normal 1, 2, 3 insert 4, 5, 6 si lo prendo me vuelve a este orden raro que le había puesto entonces de esta forma puedo modificar el orden de los pedales por cada preset si yo me vengo al preset 1 lo tengo apagado orden normal me vengo al preset 2 está encendido con el orden nuevo algo súper útil para la gente que le gusta reordenar los efectos sin tener que modificar o cambiar de lugar ningún cable esto es súper pero súper útil obviamente vamos a programar ahora el preset 2 que era un crunch bueno para el crunch vamos a seguir siempre el mismo procedimiento si vas a elegir los pedales obviamente es un crunch quiero tener el overdrive suponete que también querés tener el boost que querés tener lo que sea vas agregando querés tener no sé el GSX para poder agregar otro pedal querés tener esto agregas todo lo que querés y listo es así de simple prendes y apagas ya sabes si necesitas prender para el preset crunch necesitas prender algún pedal que no está conectado a un loop y que funciona vía MIDI como el timeline te venís a preset actions creas una acción nueva elegís el timeline y de nuevo en el CC select pones la opción de bypass para que sea prender y apagar ese pedal listo tema liquidado eso lo vas a hacer con todos absolutamente todos los presets que quieras que en este momento hicimos que sean cuatro fijate que acá a diferencia del clean que donde yo había apagado el Iridium había apagado el G Major 2 acá es un preset nuevo están todos seleccionados si yo puedo elegir prender y apagar los que quieras si no voy a usar el Mobius lo puedo apagar no voy a usar el Big Sky lo puedo apagar eso lo haces y listo te facilita la vista te hace que todo sea mucho más claro y recordá vas a elegir también acá los números como hicimos antes el timeline ahora quiero usar el 24 pongo 24 el Iridium nuestro lo estamos usando el H9 quiere usar el 7 uso el 7 la FM3 quiere usar el 10 uso el 10 y así seguís eligiendo todo lo que quieras cambiar es importante que apagues los que no vas a usar si no están conectados vía MIDI para asegurarte que no respondan no hagan absolutamente nada salvo que te guste que se muevan las luces de toda la rackera todo el tiempo de toda la pedalera todo el tiempo pero hay gente que esto lo confunde entonces viste de esta forma te ahorras este problema al apagar algunos dispositivos total recordá que esto siempre varía por cada preset de la misma forma te venís al lead y vas a programar absolutamente todo lo mismo elegís los dispositivos elegís los números de preset una vez que terminaste con eso te venís al audio si querés elegís cambiar el orden de los pedales apretando esto o fíjate que está todo de nuevo normal puedo hacer otro orden completamente diferente es decir solamente cambiar este por este y se acabó y tengo este orden o si no querés el orden normal sin ningún cambio apagás ahí el switch ese y se acabó tenés los pedales que encendés y apagás por si no los quisiste hacer prendiendo y apagando los pedales como yo les mostré pasando de página y prendés los pedales que querés bueno lo podés hacer desde acá los podés prender desde acá y listo es exactamente lo mismo vos elegís de donde querés fíjate que acá le doy y lo tengo en on obviamente si no lo prendo no me deja cambiar una vez que lo prendés lo podés cambiar fundamental eso para saber que lo podés hacer desde varios lugares de esta forma programaste ese preset programas el preset de solo y tenés absolutamente todo lo que quieras programado en el preset de solo también siempre seguí el mismo procedimiento que te fui mostrando en todos los presets suponete que ya tenés todos los presets programados ok podemos pasar a otra pestaña obviamente acá tenés que no te mostré pero por las dudas lo del pedal de expresión esto bueno esto no lo vimos porque no tenés nada conectado pero el pedal de expresión que es global vos podés hacer que el pedal de expresión sea uno por cada preset si como haces esto suponete en el clean querés el volumen le vas a poner acá un override y vas a editar entonces vas a editar que querés que funcione el volumen de la FM3 acá vas a poner el número etcétera etcétera como ya te había explicado y si y vas ahí ahora cuando vas al crunch ves que está desactivado esto lo puedo activar lo puedo editar y en vez de que sea el FM3 puedo decir que sea el Big Sky y que el número sea para controlar el tono y se acabó entonces ahora cuando estoy en el preset 1 controlo el volumen con el pedal de expresión cuando voy al preset 2 controlo el tono del Mobius o del pedal que sea de esta forma haces que por cada preset tu pedal de expresión funcione de una forma diferente está buenísimo porque te permite usar un pedal para muchísimas cosas y no tener que conectar muchos pedales lo cual agranda todavía más tu pedalera importante que sepas eso entonces terminamos con los presets vamos a la pestaña que le sigue que es songs canciones esto es una forma de ordenarte para tocar en vivo si querés podés crear canciones por ejemplo una canción que se llame canción 1 vamos a poner canción 1 después vamos a tener canción 2 que es lo que dice en inglés yo te lo estoy pasando a castellano vamos a crear 4 canciones nada más por comodidad canción 3 canción 4 y con eso quedamos si fijate que hasta podés poner los tildes lo cual es súper o podés escribir mal como escribí acá porque no me muestra el tilde en la pedalera es decir lo ves acá pero después en la pedalera no te lo muestra si este son productos que están hechos para inglés y no para castellano pero no importa lo vamos a dejar así y tengo varias canciones que cuál es la ventaja de las canciones yo en las canciones puedo elegir qué presets quiero y vos me decís pero si tengo solamente 4 presets ¿para qué me sirve? bueno te sirve para cuando vos no tenés 4 presets cuando tenés programado 80 presets pero la canción 1 solamente trabaja con 3 o 4 si seleccionás canción 1 y seleccionás qué presets van entonces vos fijate que los presets que tenés disponibles son los que yo creé que eran 4 suponete que la canción 1 trabaja solamente con 2 con clean y crunch bueno los puedo mover de un lado para el otro le agrego el clean le agrego el crunch y ya está entonces canción fíjate que tengo acá nada canción 1 tengo clean crunch canción 2 voy a usar solamente el crunch y el lead bueno vamos a poner el crunch acá y el lead acá y suponete que en la canción 3 uso los 4 presets bueno vamos a poner clean vamos a bajar acá crunch vamos a poner acá lead y va a poner acá solo y así podría seguir fíjate que van cambiando canción 1 solamente clean crunch canción 2 crunch y lead canción 3 clean crunch lead solo de esta forma esto es útil para cuando tenés muchísimos presets y los querés organizar para que nada no tener siempre todos los presets disponibles simplemente tenés los presets que vos necesitas en cada canción es cuestiones de organización y después tenés set list que son grupos de canciones esto te sirve para cuando sos una banda grande que haces shows en vivo y no siempre repetís el mismo set de canciones si tenés tu banda tiene 50 canciones y por show tocas 20 entonces vos tenés mirá en este show tocamos estas 20 canciones en este otro show tocamos estas 20 canciones en este estas otras bueno las vas cambiando yo acá solamente programé 4 canciones pero suponete que tengo 30 canciones programadas bueno cuando te venís a set list te creas el nombre de la set list por ejemplo que la 1 sea show 1 porque es el show de mañana la 2 es el show 2 la 3 es el show 3 porque tengo 3 shows en la semana ¿si? y ahora voy a crear que temas creo que vaya o que canciones tiene que haber en cada show entonces en el show 1 sabemos que la primera canción va a ser la canción 3 que la segunda canción es la canción 1 que la tercera canción es la canción 2 y así podés seguir ahora en el show 2 que me olvide ponerle el 2 ahí estamos en el show 2 vos querés que las canciones vayan en el orden normal entonces tenés canción 1 primero después tenés canción 2 canción 3 canción 4 y resulta que en el show 3 vas a tocar todo al revés entonces primero vas a tener la canción 4 canción 3 canción 2 canción 1 entonces simplemente de esta forma vos eligiendo el setlist acomodás tu pedalera al show que vas a tocar ¿para qué te sirve esto? porque si tenés 80 canciones programadas no está bueno en vivo tener que ir avanzando de una canción a la otra para encontrar la que querés avanzando o retrocediendo no simplemente programás el set de canciones que vas a estar tocando y pasas de una a la otra sin ningún problema mientras la banda toque como hay que tocar los temas en el orden que hay que tocar vos estás completamente organizado ¿sí? así que importante que entiendas eso también Cisex no lo vas a usar en tu vida estoy casi seguro macros tampoco MIDI no es necesario tocarlo esto sirve para controlar la pedalera desde otra pedalera no lo vas a tocar y audio es parte de lo que ya te mostré ¿sí? donde tenías editar el orden de los loops elegir si querías acá ¿cómo se llama esto? prender y apagar los loops los buffers etcétera bloquear cosas tenés el afinador acá ¿sí? que podés elegir si el afinador sea cromático o para guitarra según lo que vos necesites la frecuencia del afinador fíjate que la podés mover de 440 ¿eh? así que es súper útil tenés opciones de salida en estéreo mix down to mono que es cuando tenés algo estéreo pero querés mandar todo a mono tenés podés splitear el insert para esto es para los loops que son estéreo que son el 6, 7 y perdón el 4, el 5, el 6 y el insert que en vez de funcionar como estéreo funcionen como doble mono es decir podés alimentar dos pedales desde cada loop esto lo podés ver en algunos videos que hice de pedaleras que armé para clientes donde esos loops están todos spliteados para así tener más loops en la pedalera ¿sí? acá tenés ves loop 4, 5 y 6 lo podés splitear a mono para ahora tenés fíjate que me apareció acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahora si quiero splitear el 5 de repente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y si hago el 6 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y puedo hacer el split también del insert loop y fíjate que ahora tengo un igual que es esto es el split del insert loop ¿sí? de esta forma tenés una cantidad total de 11 loops en esta pedalera que originalmente tiene 6 o 7 según como vayas a usar el insert así que con todas esas con todos estos tips que te tiré podés ir programando tu pvc 6x o tu pvc 10 o tu mastermind lt7 cualquiera de ellos sin tener el producto programas una vez que terminaste recordá guardar todos los cambios para no perder nada de lo que hiciste vas a transferencia obviamente primero conectas la pedalera por USB a tu computadora y envías los cambios o los settings para que todo se transfiera a la pedalera una vez que se envió todo esto tenés toda la programación disponible desde tu pedalera suponete que compraste una pedalera usada y te gusta la programación que tiene y la querés importar para tenerla en tu computadora ¿cómo haces? bueno la función de acá arriba read settings front device teniendo la pedalera conectada elegís esta opción y te trae toda la configuración de la pedalera esto lo suelen usar mucho de mis clientes cuando yo le doy la pedalera programada algunos les doy el archivo en un pendrive y otros no dicen no importa total después la extraigo desde la pedalera hasta mi computadora y la guardo en mi computadora con el nombre que quiero así que espero que este tutorial prolongado te haya servido para aprender a programar cualquiera de las pedaleras de RJM espero que este video te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y así nos das una gran ayuda también déjanos tu me gusta compartida en redes sociales suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activa las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems nos vemos muy pronto en más videos con la campanita de la campanita